Ama Ama Y ensancha el alma Quisiera que mi voz fuera tan fuerte Que a veces retumbara las montañas Y escuchara en las mentes social adormecidas Las palabras de amor de mi garganta Abrir los brazos, la mente y repartiros Que solo se enseñaron el odio y la avaricia Yo quiero que todos como hermanos Repartamos amores, lágrimas y sonrisas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!